Mejor me escondo. Sí. No importa. ¡Hay que ir! ¡Vamos! Tengo que irme de aquí. Tengo que irme. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Será que se fue? Ok. La llame. La llame. ¡No! 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 ¡No te cuesta! ¡No te cuesta! ¡No puede entrar! Adri, ¿lo tienes? ¡Sí! Papi, mira! ¡Mira lo que es! ¿Tiene algo adentro? ¡Es una llave! ¡Tengo una idea, papá! ¡Mira! ¡Es una llave! ¿Pero qué vamos a hacer con esa llave, Adri? ¡Habrá que pedir algo! Tenemos que seguir el camino. Presiento que estamos cerca. ¿Ok? ¡Vamos! Papá, espera! ¿Qué pasa, Adri? ¡Adri! ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! ¡Pero, Adri! ¿A dónde me llevas? ¡Papá, he visto algo! ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es esto, Adri? ¿Cómo lo abrimos? ¡Aquí! ¿Con la llave? ¡Sí! ¿A dónde voy? ¿Pero dónde voy? ¡Papá! ¡Vamos, Adri! ¡Papá! 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 Una piedra mágica, las piedras mágicas pueden salvar a cualquier sirena de todo este mundo ¡Puede salvar a la sirena! Tenemos que llegar a ese lugar Adri, tiene que estar cerca de aquí Pero ¿para dónde es? Ok, tú coge por allá y yo cojo por acá Ok papi Nos vemos en 5 minutos Ok Ok ¿Papá? ¿Papá se fue acá? Creo que estoy perdido ¿Dónde estará Adri? ¡Adri! ¡Ay! Tengo mucho miedo ¿Qué es eso? Hola, ¿sabían dónde está este lugar? ¡Ay! Tengo una idea Creo que escuché algo Tengo que esconderme Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es como el sonido de un televisor ¡Perfecto! Ahora que esta abuelita dijo que le para acá, ¡pues vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi pierna! Voy a doblar el tobillo Es por aquí ¿A quién me va a encontrar? Tengo que salir de aquí ¡Sí! 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 Ok ¡No! 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 ¡Aquí! ¡No! Allí, de allí proviene el ruido ¿Qué? Es un televisor ¿Cómo? Es la piedra Es la piedra que estamos buscando ¡Papá! ¡Papá! ¡Adri! ¡Adri! ¿Dónde estás? ¡Adri! 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 ¿Dónde estás? ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Adri! ¿Qué te pasó? Me di un tobillo ¿Lo puedes mover? ¡Aaah! Ok Espera un momento En un momento Se te aliviará ¿Ok? Adri Creo que encontré la piedra mágica ¡Sí, papá! Una señora me dijo que estaba por ahí Yo lo vi en un televisor Cuidado, Adri ¡Vamos! ¡Te llevo! ¿Ok? ¡Vamos! ¡Tenemos que apurarnos! La piedra mágica Tiene que estar cerca, Adri ¿Te duele mucho la pierna? ¡No te preocupes! ¡Mira, Adri! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡La bengala! ¡Sí! ¡Tengo que lanzarla! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Eso es mi padre! ¿Qué es esto, Adri? Creo que con esta piedra ¿Salvaremos a la sirena? Sí ¿Se convertirá en humana? Sí ¡Tenemos que traer la sirena acá! ¡Sí! ¿Eh? ¡Adri! ¡Es una bengala! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Quiero que la sirena está en peligro! ¡Vamos! Pronto traeremos a la sirena ¡Por favor! ¡Vengan a ayudarme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!